Ok, siguiendo con nuestro tutorial de CSS, ahora nos toca ver la parte de los gradientes. En la versión 3 de CSS, ahora nos permite hacer gradientes, porque en la versión CSS2 esto era imposible, solo se podía usar con imágenes. ¿Qué es una gradiente? Bueno, gradientes son estos colores de difuminado que van de un color a otro. Ahora con CSS podemos hacerlo. En nuestro ejemplo anterior que estamos trabajando, vamos a intentar hacer un efecto de gradiente muy bonito para esto que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de poner un gradiente mejor para acá. Hay dos tipos de gradientes que se pueden hacer en CSS3. Gradientes lineales que van así en línea y gradientes radiales que son estos. Ahora, esta documentación de gradientes, recomiendo que la lean un poco. Pero este tema de gradientes viene siendo como la que miramos anteriormente en un video anterior de los border. ¿A qué me refiero? Que hacer gradientes manualmente es muy complicado y es una tarea que no cualquiera puede hacer. Entonces lo que vamos a hacer es usar herramientas externas como la que hicimos el borde para generar, para obtener valores de gradientes un poco más bonitos. Pero antes de llegar a eso, quiero explicar un poco de cómo funciona la gradiente. La gradiente, por ahora, lastimosamente no hay un soporte total en los navegadores. Así que para poderlo usar, esta sería la manera normal de usar Linear y Radial. Pero, como no hay un soporte específico total en todos los navegadores, entonces se tienen que poner los prefijos WebKit, Moz y estos para los demás navegadores. En este caso, para WebKit vendría siendo así, WebKit, Guión, WebKit, Guión, Linear, Gradient y así. Ok, y así con todo, aquí tenemos ejemplos de cómo se usa. Ahora, la gradiente lineal cómo se usa. Dice aquí la sintaxis es uno o dos colores. La verdad es que los gradientes pueden tener de dos a más colores. El mínimo, el mínimo son dos colores. Y podemos agregar los cuantos colores nosotros queramos. En este caso, vamos a probar este de aquí. Este es nuestro ejemplo. De acuerdo, tenemos un elemento aquí. Ya tenemos nuestro párrafo que se llama Description. Y a ese le vamos a poner el gradiente. En este caso, el gradiente se aplica al background. Entonces, como ven, aquí tenemos el perfijo WebKit. Y después, el gradiente lineal que viene siendo Linear, Gradient. Y el primer color cómo va a ir. De rojo a azul. Grabamos y refrescamos. Y ahí tenemos el color de rojo a azul. Yo puedo aquí específicamente seguir agregando colores. Red, red, pink, orange. Y la gradiente se va a seguir. Miren cómo van con esos colores. De esta manera podemos ir agregando colores a lo largo. Y la gradiente se va haciendo un poco más bonita. Pero, bueno. Ahora, el primer parámetro dice aquí, en la W3Cool, que es el de la dirección. Nosotros podemos especificar de dónde queremos que comience nuestra gradiente. En este caso, por defecto, es de abajo hacia arriba. Vamos a decirle que comience desde la izquierda. Izquierda. Muy bien. Ahora comienzan los colores de izquierda a derecha. Vienen siendo rojo, azul, verde y rosado. Y podemos cambiarle también a la derecha. Y funciona de la misma manera. Eso sería todo con la gradiente lineal. Estos colores en nuestro modo consola para desarrolladores. Clic derecho, inspeccionar. Si seleccionamos el elemento. Vamos a hacer esto un poco más grande. El elemento description. Aquí cómo se está aplicando nuestra gradiente. Podemos jugar con estos colores aquí. Y hasta encontrar un valor indicado para que nos guste. Para nuestra gradiente. Recuerden que estos colores también soportan transparencia. Nosotros podemos jugar con ellos. Y nuestras gradientes tendrán transparencia en esos colores. En este caso, como el fondo blanco no se nota. Pero si tuviera un fondo en el aquí. Se podría ver a través de estos colores. Ahora, la radial funciona de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos también de que dice que podemos usar ángulos. A ver, a ver, a ver. Ángulos aquí están usando ángulos. Aquí están. La manera de usar ángulos es. El primer parámetro. Y se le pone. Digrip. En este caso sería. 180 grados. Así específico. El primer parámetro de dirección. En vez de ser. En vez de decir. De que lado. De que lado lo queremos. Podemos especificar. Un ángulo. En este caso es de 180 grados. Yo puedo jugar con esto. Me muevo consola. Como lo hago con todo. Lo demás. Solo me pongo. En el valor que quiero cambiar. Y con la flecha para arriba. Empiezo a moverlo. Y como ven. Pueden mirar. Como la gradiente. Se va moviendo. En el ángulo. Que yo le indico. Interesante. Para lograr unos efectos. Muy bonitos. La verdad. Que hay que jugar muy bien. Con estos colores. Para lograr un efecto. Bien pulido. Por eso. Que decía. Que. Anteriormente. Que. Hacer. Colores con ingredientes. Es muy complicado. Más adelante. Tenemos. La radial. La radial. Funciona. De la. De igual manera. En vez de usar. Linear. Se usa. Radial. Y siempre. Con el. Perfijo. WebKit. Chrome. Porque nosotros. Estamos usando. Chrome. Como ven. Aquí va. De rojo. Verde. Y azul. Y aquí. Que. Que se esta. Aplicando. Dito. Menos. Puedo seguir. Agregando. Con colores. Que diga. Y. Se va a ir aplicando. A mi radial. De igual manera. Eso es todo. Entonces. Esto seria todo. Con agradiente. Como siempre. Recomiendo. Que lean. Este documento. Para que tengan. Conocimiento. Por lo menos. De como funciona. Para lograr. Rayante. Gradiente. Ahora. Vamos a. La parte. Interesante. Como puedo aplicar. Yo. Colores. Realmente. Bonitoso. Usando. Gras. Gradiente. Como. Acaban de ver. Muy complicado. Tratar de lograr. Un efecto. Bien bonito. Con gradiente. Así. De manera manual. en este caso lo que necesitamos es un generador de gradientes generator.com en la pagina css3generator.com ya la hemos visto anteriormente la que vimos fue con bordes radios y box shop ahora vamos a ver con gradientes nosotros vamos a la sección de gradientes en la sección de gradientes en la sección de gradientes vamos al generador de gradientes un generador de gradientes es una herramienta web que nos permite crear colores de gradientes de una manera mas fácil y nos entrega el código que va a generar ese color por ejemplo aquí tenemos la previa vista aquí tenemos muchos colores de gradientes predefinidos que nosotros podemos usar por ejemplo este este color bien bonito anaranjado si yo quisiera usar ese color así como están ah bueno aquí podemos especificar el tamaño si ustedes pueden ver que tiene 300px para que el tamaño que nosotros deseamos usar el color de gradientes y en esta parte de aquí en CSS el código CSS son las reglas CSS para que este color se aplique a nuestro objeto como pueden ver es un montón de código CSS y realmente todo esto es necesario para poder generar ese color de gradientes en este caso podemos aplicarle aquí activar esto para activar el soporte de Internet Explorer que nosotros queremos para esta clase de practica no lo vamos a usar así que le damos copy y después borramos el background que tenemos antes y pegamos y aquí como pueden ver todo este código CSS fue el que se generó para que nosotros podamos tener esos colores no sé si lo pueden notar pero es muy difícil tratar de generar eso a mano por eso es bueno siempre usar esa herramienta ahora y lo bueno de esa herramienta es que nos da compatibilidad con muchos navegadores como pueden ver Firefox, Chrome, Opera y un montón de otros esto ha sido muy frecuento aquí tengo el color de la lente muy pero muy bonito como pueden ver y aquí podemos seleccionar que nosotros queramos podemos cambiar a otro este por ejemplo solo lo selecciono y copio el código nuevo y sustituyo delantero grabo y quiten otro color muy bonito así que con esta herramienta nosotros podemos crear colores podemos tener colores de ingredientes muy pero muy bonito una cosa interesante es que también todos los colores que nosotros seleccionamos pueden cambiarse por los que nosotros queramos por ejemplo podemos mover aquí estos controles y obtener mejores otros resultados que nosotros queramos por ejemplo vamos a cambiar este de aquí como pueden ver lo podemos cambiar aquí también podemos crear nuestros propios colores aquí añadirle por ejemplo un rojo ahí todo feo pero por general los colores que están aquí le definimos son son más que suficientes para para proyectos básicos ya si nosotros queremos un color en específico solo basta tomar uno como base y empezar a cambiarlo como nosotros como nosotros deseamos aquí podemos cambiar la orientación diagonal y que sea radial y eso es todo con solo género del código con solo copia del código nosotros podemos obtener todos esos colores bien bonitos en nuestro en nuestro elemento html y lo que vemos aquí no la baja aquí está bien esto es muy esta herramienta es muy útil cuando quieran usar gran gradiente bueno eso es todo por ahora eh les recomiendo probar muchas herramientas de esta del CS3 generator es muy interesante nosotros vamos a seguir viendo una una por una mediante vayamos avanzando eh bueno eso es todo sería todo por este por este tutorial y nos vemos en el próximo gracias